Música Hablemos de la gentamicina Es un medicamento de tipo antibiótico de amplio espectro Fármaco bactericida Es un aminoglucosido ¿Para qué sirve? Este fármaco se indica para tratar infecciones como la meningitis Infección de las membranas que rodean el cerebro y la columna vertebral Útil en infecciones del sistema nervioso central como ventriculitis Tratamiento de infecciones de la sangre Septicemia Incluyendo bacteriemia y sepsis neonatal Está indicado como tratamiento en infecciones oculares sensibles al antibiótico Como conjuntivitis, queratitis, queratoconjuntivitis, blefaritis, blefaroconjuntivitis Medibomitis aguda y de acriocistitis Está indicado para tratar la enfermedad pélvica inflamatoria Granuloma inguinal, donovanosis, enfermedades de transmisión sexual Y enfermedades o infecciones graves como la plaga y la tularemia Tratamiento de infecciones producidas por estafilococos Este medicamento actúa sobre bacterias grannegativas aerobias Incluyendo heterobacterias, pseudomonas y haemófilos Es útil en el tratamiento de infecciones de la piel y tejidos blandos Incluyendo quemaduras En infecciones de las vías respiratorias En pacientes con fibrosis quística Infecciones en los pulmones Infecciones complicadas y recurrentes de vías urinarias y geniturinarias Como tratamiento de infecciones óseas Incluyendo articulaciones y huesos Es útil para tratar infecciones intraabdominales Área del estómago Incluyendo peritonitis, endocarditis bacteriana Y en infecciones gastrointestinales e infecciones biliares Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Si ha tenido fibrosis quística Que afecta los pulmones y el sistema digestivo Problemas con los músculos Como miastenia gravis o enfermedad de Parkinson Si se va a someter a una cirugía Inclusive la dental Usted debe saber que este medicamento Puede causar problemas renales Problemas de la audición Y problemas de los nervios Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta